Bueno, para entender la creación de Dragon Ball hay que fijar fechas. Primero, obviamente, el lanzamiento original de Dragon Ball como manga en noviembre de 1984. Ahora bien, hay que tener en cuenta que parece entonces Akira Toriyama ya era un mangaka bastante reconocido y famoso en Japón. Por su obra anterior que era Doctor Slam, que todos deben conocer por la aparición de Arale en los capítulos de Dragon Ball. A partir de aquí comienza un problema y es que Akira Toriyama ya estaba cansado de dibujar Doctor Slam al poco tiempo de haber comenzado esta serie. Así que conversa con su editor Torishima para finalizar este manga, pero al parecer el editor conversó con los jefes de Suecia y ellos no querían dar por finalizado esta obra ya que vendía alrededor de un millón de ejemplares regularmente y además estaba ya próxima a estrenarse su serie de televisión. Pero a pesar de esto, los directivos dijeron de que si Toriyama y Torishima podían crear un manga igual de exitoso o más que Doctor Slam, esta serie podía darse por finalizada. Así que Torishima y Toriyama redujeron el esquema de trabajo de Doctor Slam de 7 días a 5 para que esos dos días restantes pudieran tener conversaciones y reuniones en donde crearan una nueva serie. Al parecer después de muchas reuniones hubo una reunión clave en la que la esposa de Toriyama mencionó que el autor, al contrario de muchos mangakas que escuchan música mientras dibujan, él veía películas mientras dibujaba. Entonces Torishima le preguntó a Toriyama qué tipo de películas veía en ese momento. Toriyama le mencionó que era muy aficionado a las películas de Kung Fu, Bruce Lee, pero sobre todo de Yaki-chan y la película del maestro borracho. Así que Torishima le sugirió que hiciese un manga relacionado al Kung Fu. Así nació Dragon Boy. Dragon Boy es un manga que fue lanzado en julio del 83, es decir poco más de un año antes del lanzamiento de Dragon Ball, y nos cuenta la historia de Tan Tong, que al igual que Goku vive en las montañas y jamás ha visto una mujer. La misión de Tan Tong es la de proteger a una princesa y escoltarla hasta su destino. La princesa nos recuerda bastante a lo que sería después el personaje de Milk. Hay un par de cosas interesantes de este manga. Primero, se introduce la idea de la esfera y el dragón. De hecho, en el manga aparece un dragón pequeño como Shenlong. Y lo otro interesante es que podemos apreciar que el maestro de Tan Tong tiene una nube voladora idéntica a la de Goku. Con una nota anecdótica, vemos a un personaje físicamente muy parecido a Tan Tong que aparece en el episodio 80 de Dragon Ball. Y asimismo la princesa que vemos en el manga aparece dos episodios después, en el episodio 82. Ambos episodios situados durante el entrenamiento previo de Goku antes del torneo de las artes marciales. Aparece Dragon Ball tuvo una recepción positiva por parte del público, así que Akira Toriyama realizó las aventuras de Tom Poo, el segundo predecesor de Dragon Ball. En realidad, lo más recatable de este manga es que se introduce la idea de las cápsulas Hoi Poi que luego veríamos también en Dragon Ball, aunque con la diferencia que las cápsulas de este manga solo funcionan cuando las pones a hervir. Aquí también ya podemos ver un personaje ya físicamente muy parecido a Bulma, aunque en cuanto a personalidad bastante distinto. Estos dos, tanto Dragon Ball como las aventuras de Tom Poo, vienen a ser los dos predecesores a Dragon Ball. Y fueron publicadas en el año 1983, un año antes de la publicación original de Dragon Ball. Toriyama y su editor acordaron que para este nuevo manga que iban a realizar, la historia iba a estar basada en el clásico chino de Journey to the West o Viaja al Oeste, que quizás en occidente no conozcamos mucho, pero que en oriente goza de mucha popularidad. Esta historia nos relata la peregrinación del monje Xuanzang y sus tres acompañantes a la India en la búsqueda de unos manuscritos religiosos. De hecho, uno de los personajes de esta historia, Sun Wukong o el rey mono, es el personaje del cual está basado Goku. De hecho, Sun Wukong, traducido al japonés, es Son Goku. Entonces la pregunta sería, ¿por qué usaron Viaja al Oeste como inspiración para su nuevo manga? Bueno, según el editor hay dos razones. La primera es que Viaja al Oeste era una obra libre de derechos, así que podían usarlo sin ningún inconveniente. Y la segunda es que por aquel entonces no había muchos mangas que utilizasen la cultura china como referencia. Además de esta forma también cambiaban la ambientación norteamericana que tenía Doctor Slam por una ambientación muchísimo más oriental. Para buscar inspiración, Toriyama hace un viaje a China en abril del 84 y es a su regreso que empieza a trabajar rápidamente los borradores de su nuevo manga, ya que por aquel entonces iba a acabar Doctor Slam. Todos los prototipos que vamos a enseñar a continuación fueron publicados en una revista bastante interesante que se llamaba Birdland Press. En su edición número 15 es que se pueden ver todos estos diseños previos al lanzamiento de Dragon Ball. Bueno, de esta forma es que Akira Toriyama en agosto del 84 presenta su primer borrador. En este primer borrador se nota claramente la influencia de Viaje al Oeste. Tenemos a los tres personajes que son Bulma, Goku y Ullung. Bulma luce como una chica cowboy y muy parecida a lo que sería luego Lange. Goku es literalmente un mono y Ullung es muchísimo más grande de lo que terminó siendo. Al parecer este primer borrador no fue del gusto ni de la esposa de Toriyama ni de su editor. De hecho su editor le mencionó que los niños que leen manga tienen que tener cierta conexión con el protagonista y ya que el protagonista es un mono no iba a haber dicho vínculo. Así que le pidió a Toriyama que reformulara el diseño de sus personajes. En un segundo borrador entregado en octubre del 84 a solo un mes de lanzamiento final ya podemos ver a los personajes más parecidos a como los conocemos. Goku ya tiene la apariencia humana aunque no tiene cola aún. Bulma se parece más a como ya la conocemos. Al fondo de la imagen podemos ver a un Goku subido en una especie de avión de la segunda guerra mundial quizás. Este iba a ser el transporte de Goku reemplazando a lo que después sería la nube voladora. Otras cosas interesantes de este segundo borrador es que ya se establece el nombre del manga. Se llamará Dragon Ball. También se establecen los nombres de los personajes que ya conocemos. Goku, Oolong, Jancha y Puwar. Sin embargo acá hay algo curioso ya que Bulma no iba a ser llamada Bulma sino iba a ser llamada inicialmente Pinchi. Esto después cambiaría aunque no se sabe la razón por la cual Toriyama decidió cambiar a último momento el nombre de Pinchi por Bulma. Y como podemos observar en este borrador final y previo al lanzamiento todos los personajes lucen como los vimos en los primeros episodios de la serie a excepción de Bulma que tiene otro atuendo. Dicho sea de paso aquí hay que resaltar algo y es que desde un inicio Akira Toriyama quería que Yamcha no solo fuera el primer rival de Goku sino que también fuera un personaje cómico. Así que lo que pasó con Yamcha después no fue cuestión del azar sino que el autor ya tenía esto previsto desde un inicio. Bueno y esta fue la historia de cómo se creó el manga de Dragon Ball. Hay que resaltar de que al inicio Dragon Ball no fue tan exitoso como algunos pueden pensar. De hecho es a partir del vigésimo primer torneo de las artes marciales que su popularidad comienza a crecer y de la misma manera sus ventas. Ya con la serie de televisión esto se volvió un éxito mundial ¿no? Y de hecho muchos de nosotros empezamos primero a ver Dragon Ball a través del anime. Para luego interesarnos en el manga. Bueno eso ha sido todo lo relacionado a la creación de Dragon Ball. Espero que el video te haya gustado. Si fue así dale un me gusta, suscríbete y dale a la campanita para que puedas recibir más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Adiós.